Están ahí, no van a estar ahí. Sí, ya me avisó de la semana se actúa ya. Si ustedes se mienten lo que viene, ya bueno, no voy a trabajar sin nada más que quiero. Bueno, cuando me toquen la puesta. Bueno, niñita, bueno, gracias, le agradezco eso que hizo. Ay, miñita, gracias, gracias. Ajá. Sí, sí, eso fue lo que me dijo Tania, porque yo la llamé a ella y me dijo que no voy a avanzar, porque ella no está ahí. Ay, si llega, porque ella siempre llega, a los chavos, 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 a los chavos. Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. Sí, sí. Seguid. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Puedo en la uva? 78 Street. Sí. Ay, ah, ah, ah. ¡Gracias! Yo salí a las 12 de allá, y a menos voy aquí en el bus acá de, ya me estoy casi trabajando, de la bus que ya me ayudaba a las 9.75. Bueno, Loretta, ¿qué me parece? Ok, bueno. Stop requesting. Ok. Ok. ¿Qué había cambiado? Ah, jajajaja. Estamos haciendo un poquito de ella, la tiene que tener la sesión. Ok, bien. Bueno, le agradezco, Loretta. Gracias. 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 Entering Suddenburg. 69th Street. 68th Street. 67th Street. Entering West New York. 68th Street. 68th Street. 68th Street. 68th Street. 68th Street. 59th Street. 65th Street. 68th Street. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.